Hola chicos, aquí estamos otra vez otro día más en un nuevo vídeo. En el día de hoy diréis, ¿dónde estamos? ¿Por qué estamos aquí? Bueno, ya lo habéis leído. Estamos en un árbol. También lo hemos leído en el título, pero chicos, antes de nada estamos en Celestum. Para que os hagáis una idea, vamos a ir a visitar el pueblo, vamos a visitar las playas, pero antes de nada vamos a hacer un paseo online, vamos a ver si no es muy caro, no llevamos efectivo, así que esperemos que se pueda pagar con tarjeta. Vamos a ver a los flamingos, ¿por qué? ¿Qué pasó al dar? Anidaron este año, ¿no? Hace poquito. Sí, pero cabe destacar que creo que leí que la mejor época para visitarlos es en diciembre a abril. Espectacular. O sea, llegamos un poco tarde, pero hay mucha gente por lo que veo, así que hay flamencos. Vamos a ir a verlos, vamos a ver. Aparte, venir a Celestum y no hacer el paseo online para poder recorrer la biosfera, pues es como... Entonces vamos a ver si sí. Pero quedaros hasta el final, porque vamos a ver el pueblito y también vamos a ver las playas. Que la playa, me han dicho que la playa Celestum es de las más bonitas, si no la más bonita de Yucatán. Así que aguas, porque se vienen cositas chidas hoy. Vámonos para allá. Chicos, al dar ya se fue a cambiar para... Bueno, os voy a contar el porqué al final. Se fue a cambiar básicamente porque vamos a entrar también, aparte de ver el recorrido de los flamingos, vamos a entrar a un manglar y nos van a dar un tiempo de 15-20 minutos para bañarnos en un ojo de agua, que a mí me encanta, o sea, me parece una locura lo de estar en medio de la naturaleza, pudiéndote integrar al final en ella. Y al final es muy bonito, la verdad, porque no están dañando la naturaleza, nada más están transcurriendo por ella. Y la verdad es precioso todos los ojos de agua que hemos recorrido, ya sea también Isisal. El vídeo, si no lo habéis visto, es un pedazo de vida increíble. Ojalá quede tan bonito como este. Pero bueno, vamos a ir para allá. Al dar ya viene ahí en camino, me voy a poner aquí para que me vea. Así que nada, súper bien. A ver qué tal va el día. Otra cosa, chicos, que no hemos dicho es que la embarcación tiene un costo de 1.800 pesos, la embarcación, pero pueden ir hasta 6 personas. Entonces dividiendo entre 6, pues está bastante bien. Nosotros somos dos, así que han sido 900 pesos cada uno. No había otra persona. No había otra persona, estuvimos esperando, dijimos ya, si seguimos esperando vamos a perder todo. Así que pues ya, pero te dan un papelito y pues una vez que tú quieras vas allí y un lanchero te lleva y te hace el recorrido así, súper bien. O sea que vamos a estar solos. Vamos a estar solos, vamos a disfrutar y vamos a ver... Una pena, estuvimos esperando a ver si llegaba gente para hacer el recorrido con más gente y aparte que subiera también más barato, pero pues no, pudo ser. Pero bueno. Tengo que ver, como que antes, o sea, vimos que había muchísima cola y al final hay gente que pues prefiere ir sola, no todo el mundo prefiere compartir, entonces entre eso te quedas mucho esperando, así que hacerlo la idea yo creo que mejor, que si queréis pues venir ya los 6, si queréis compartir la lancha con la idea hecha para no tener que estar esperando y pues disfrutar cuanto antes del recorrido. Correcto. Ahora vamos a comprar el imán. Ahora vamos a comprar el imán, desde el estómago. Ay, flamenquete, flamenquete, flamenquete. Ah, chulo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nos vamos comiendo un buen plátano para reponer fuerzas, chicos. Hacía como 5 años que se le pongo un plátano. ¿Tanto? Sí. No creo. Pues nada, vámonos allá. Hola, me acabo de meter una a la verga. Así me abrí la cabeza yo por primera vez, tengo un barco también. Ay, güey, qué dolor. No tengo sangre, ¿no? A la verga. Ahorita vamos a ir del lado norte de la reserva. Esta reserva se llama Ria Esperanza. Que se llama Celestún, es el poblado. Ahorita vamos a una distancia de 12 kilómetros más o menos. Para llegar donde están las bárbaras del flamenco, alimentándose. Ahí vamos a permanecer unos 10, 15 minutos para observar y poder tomar las fotos. Ok, qué bueno, muchas gracias. De nada, para servirles. Está muy bonito y lo que hay también es mucha gente, ¿no? Sí, amiga, tenemos a Provencia de visitantes ahorita. Qué bueno. Qué bueno, me alegro mucho la verdad, está muy bonito. Míralos, eh, ahí al ladito. Se lo mide detrás tuya. ¡Hala! Yo puedo hacer los zoom. Qué auténtica locura, tío. Son hermosos, eh, los tenemos ahí cerquita, cerquita. Una pregunta, ¿algunos son más rosas porque son más mayores? Los que tienen el color más intenso de las plumas son porque ya están en la edad adulta. Los jóvenes son toda esta parvada que ves acá. El color en el plumaje es mucho más claro. O sea, cuanto más rosa significa más viejo. Exacto. Ok. Hola, mira, mira estos, eh. ¿Viste? Están pico con pico ahí. Espectacular, eh. ¿Y andan por aquí los cocodrilos también? Sí, amigo. Por todo lo que es la longitud de la rilla, pues andan. No le confesó la que yo ya compré por la. No sería mucha considencia ver uno. Fue mucha suerte por parte de nosotros que contemos con alguno. ¿Y si lo vieron alguna vez por aquí? Sí, de hecho en las noches, pues es segurísimo. De hecho en las noches pues hay tours para salir a observar cocodrilos. ¡Ay, mierda! ¡Ah, podríamos ir, eh! ¿Cuánto pueden medir las alas de un flamenco de lado a lado abiertos? Un metro. ¿Un metro? Sí. ¡Madre! Ahora nos estamos llegando al manglar, chicos. Vamos al manglar. A ver qué pedo por ahí. Pero pinta bien, la verdad. Está haciendo muy bonito esto. Qué auténtica locura como acabamos de entrar. Oye, ¿me quieres matar de susto o no? Pensé que nos matábamos ahí, eh. Contra al manglar. Qué auténtica locura, eh. Qué miedo, son impresionantes. Es para echarte una siesta aquí. Y dormir. ¡Ay! Eran timositos aquí. Aquí nos comen los motos. ¡Ay, yo no! ¡Dámelo! Increíble lugar, chicos, la verdad. O sea, parece... De película. Literal de película. Hay una tranquilidad. Hay una paz espectacular. Es entrar aquí, parece otro mundo, ¿verdad? Literal. Que entras totalmente como cuando entrabas al armario anarnia. Pues esto es igual. Otra movida. ¿Qué animales podemos encontrar aquí en el manglar? Mucho coatí, mucho mapache, tejones, monoaraña, oso hormiguero, tapir. El oso hormiguero, pues por todas las bolitas negras que ven pegadas en la vegetación. Son puras colmenas de termitas. Ahí están, ¿no? Hay panales pequeños y hay panales grandes. ¿Y si se logran ver? A veces también, no es muy común, pero sí se logra ver en locaciones. Pero bueno, ojalá... ¡Y muy bien, mono! Ah, sí, es cierto, va cambiando el color, mira. Primero de entrada de... Ahí vamos. Este es el ojo de agua que se puede bañar. Luego el otro está para allá y nada más son para fotos. Así que yo diría primero, vamos a ver el otro y luego nos bañamos. ¿Cómo ves? Sí, porque el otro nos dijo que era porque ahí... Hay peces. Exacto, o sea, como que dormían los pececitos y pues para molestarlos, pues obvio. Ahí está. Mira, chicos, cuántos pececitos. Son bonitos, ¿verdad? Tienen la color como brillante. ¡Ay, qué chulada! Chulada ese pez. Es azul, aquel amarillo. Hermoso, ¿eh? Chicos, nos vamos a meter ya en el cenote. Bueno, en el cenote, en el ojo de agua. Me voy a meter con camiseta porque no me quiero quemar. Siempre me quemo, así que no me quiero quemar. Y eso, vámonos para allá. A ver si no está muy fría. A ver, a ver. No, voy a probarla primero, ¿eh? No, amor, no, no. Tírate de una. Ah, les de una. ¡Anda, linda! ¡Pero tírate! No te voy a tirar, amor. Pero tírate, mira, se va y una niña. Y está pequeñita, mira. Ahorita veo la temperatura ahí dependiendo. Vamos. Está fría. Está un poco de fría, amor. Tírate. No, está muy fría, ¿eh? Tírate. Está fría. Tírate. No, no, no me tiré. No, no me tiré. Así es como te tienes que tirar. Está congelada. Cuidado detrás. Está congelada, ¿eh? Tírate, amor. ¿Tú sirvas de una? Claro, amor. A huevo. Eso viene, ¿no? Para disfrutar. Ya, pero disfrutar con agua calentita. Está fría. Ojalá, ¿eh? Ojalá ahorita. Que le da igual, dice. Está caliente, ¿verdad? Chicos, Álex me ha abandonado. Se ha quedado ahí arriba. Tírate, amor. No está fría. De verdad te lo digo. Por favor, por mí. Por mí. Tírate por mí, por favor. Por favor. Por favor. Álex. Chicos, me dejó solísima. No, lo siguiente. Pero lo siguiente. Está buenísima el agua. De verdad. Tener marido para esto, ¿eh? Para esto. Amor, está buena. De verdad te lo digo. Te lo prometo. Amor, llevo dos minutos grabando para que te meta. Van dos minutos y medio, ¿eh? Ya soy estéril. ¡Ah! ¡No me dejaron! ¡No me dejaron! Mis pequeños codornizos. ¡Dale, hombre, tía! ¡Ahorita! ¡Está congelada! ¡No me la he tirado! ¡Ay, que me mato yo! Está muy buena, amor. Está buenísima. ¿Sabes que está buena? Tú. Tú, eso no, ¿eh? Quitando que esté fría, chicos, la verdad es que es una maravilla estar aquí. Sí. Estaría mejor un poquito más calientita, pero es una maravilla. O sea, estás en medio de la naturaleza y estás aquí bañándote. Es maravilloso. Con un ojo de agua. Con un ojo de agua. Es impresionante, ¿eh? O sea, te veo a ti ahora que te estoy grabando y veo todos los árboles que tienes detrás y que estás en el medio de todo el manglar y todo, pues me parece una locura. Ahora ya parece que esa comodora ya está disfrutando, chicos, pero... Congelada. Tres minutos, cinco minutos para que se mintiera. A ver, voy a probarlo yo. Agarra aquí. Es imposible ponerse de pie. ¡Efísima! Chicos, ya salimos. Ahora nos vamos para... Ya de camino al pueblo. Bueno, de camino al... Al paradero. Al paradero. Luego al pueblo. Esperemos un poquito el pueblo. Comeremos algo por allí. Ya veremos qué nos recomienda aquí el señor. Vamos a preguntarle ahora. Y luego vamos a la playa, que dicen que es una de las mejores de aquí de Yucatán. Así que vamos a verla. Y muchos me han dicho que es la más bonita incluso. Así que tengo muchas expectativas, muchas ganas de llegar. Y verla y, pues, y sobre todo bañarnos en la playa. Está calentita aquí el agua. La gran cristalinidad del agua en estas puestas. Cierto, que nos dijeron que ahora mismo están súper cristalinas. ¿Qué podemos comer aquí en Celestum? Pues pescar de marisco, amigo. Frenso y conocido por encima de la comunidad. ¿Ves que me cae? Ahí está. Muchísimas gracias. Muchas gracias, amigo. Nos vemos a la próxima. Ya estamos en Celestum. Acabamos de aparcar ahí atrás en las calles. Estamos llegando a la arena. Bueno, de hecho, ya hay arena por aquí. ¡Ay, ya come carne! Vamos a ver la playa. Por primera vez aquí en Celestum. Espectacular. Y nos dijeron que comiéramos por la playa, que son los mejores restaurantes. Además, aquí, si no fuisteis en el paradero, también tenéis la opción de rentar e ir a ver los flamencos. Así que... ¡Ay, hay un montón de sitios para comer! Hoy está preciosa, amor. No, mami. Es como típica playa paradisiaca de... Paradisiaca, literal. Royo de este, ¿cómo se llama? No sé. Típico anuncio del paraíso. ¡Qué auténtica locura! Y ahora estará la gente diciendo, pero denle la vuelta a la cámara. Ahorita va, déjeme contemplarlo. Mire, para ella hay un sitios para comer, podemos ver qué hay. ¡No, está increíble, amor! ¡Ya fuimos! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias! Está brutal, está preciosa, amor. Está hermoso. Está preciosa. ¡Lástima que el... ¡Oh, mira cómo sale el agua, amor! Sí. Y aparte allí del sol... ¡Hermoso, hermoso! A ver si esta no protestas tanto. Hasta Alex protestó, porque no estaba fría. A ver, ¿se descalza? ¡No, no puedes! ¡Vamos a comer! ¡Vamos! Está perfecto, amor. Así sí. ¡Pero vamos a comer! Pues chicos, nos dijeron que las mejores comidas de aquí son el marisco y el pescado que vienen de aquí, de la ría. Así que, ¡vamos allá! ¡Vamos a probarlo! ¡Madre mía! ¡Alegría! ¡Alegría! Me encantaría tener una casita ahí en la playita, chiquitita. Despertarse cada mañana aquí. Despertarse, ver el mar. No, me quedaría aquí viviendo. O sea, tú mira, imagínate tener ahí una casa en La Palapa. Salir. Esperen. Te sientes, no sé, muy afortunado. No, es una locura, es un paraíso y lo tenemos a una hora de casa, ¿no? ¡Ah, me estoy grabando! ¡Sí! Aquí estamos en un bar ya, bueno, un restaurante. Vamos a ver la comidita. Es puro pescado y mariscos, ¿eh? Se ve chulo, ¿eh? ¿Cómo ven? Se ve chulo, la verdad. Está lleno. Está lleno, así que tiene que estar bueno 100%. El pescado es un pescadote así y así de ancho. ¡Spectacular! Y es un poco menos de guapo. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¿Qué pedimos, Dari? Camarones a mojo y calamares empanizados que es la primera vez que nos robamos hoy en México. ¿Y qué más? ¿Y nada más, no? Y nada más, papas. Te dije si querías pulpo, pero no me dijiste nada que sí ni que no. ¿Te dije que sí? Entonces vamos a ver si nos llega y si nos queda. Vale, ya pedimos más. Amor, tengo un problemita. Creo que me lo tienes que echar tú, porque me da miedo que me calles tú. Va, yo te ayudo. ¡Uy, amor! Tengo hambre. El apete huele increíble. ¿De verdad? Yo te lo respeto. ¡Qué rico! La verdad sí, ¿eh? ¿Está bueno? Se ve que sí, ¿no? ¡Espectacular! Segundo plato, chicos, camarones. O sea, calamares. Nunca he probado los calamares en México. Es la primera vez. ¿Están buenos? Mucho mejor que los camarones. Más o menos. Aprovecho, aprovechito a todos, chicos. ¿Cuánto comimos, amor? ¿Cuánto? Mucho. Somos los gordos y un destino, que es pasarlo bien en México y ahora a la playita, papá. ¡Vámonos! ¡Claro que sí! Bueno, chicos, como ya dije antes, vamos a probar el agua. Bueno, ya estaba calentita, ya la probamos antes, pero vamos a disfrutar ahora de la playita. Un ratito chiquido. Y nada, me tengo que meter con camiseta porque no tengo un protectón y siempre me quemo un chingo y lo paso muy mal. Así que yo me tengo que meter sin camiseta porque no traje otra camiseta. Así que todo correcto. Mirad esto, chicos. ¡Vamos! ¡Ven! Está súper caliente, ¿verdad? Muy salada también. Pero muy caliente. Muy caliente. Más que en progreso, yo diría. Mucho más. Mucho más que en progreso. Páres de la bañera. Ahí va la hora. Pero mira esto, amor. O sea, estando en el agua, ves como al final el paisaje es súper diferente. No hemos estado nunca en una playa así y me encanta. ¿Recomiendas venir a Celestún? Recomiendas venir a Celestún, la verdad. Que venga a Mérida, que vayas y sal, porque la verdad que es precioso. Y que venga a Celestún, porque está una hora. Que conste, la playa de Celestún me gustó más que la de Sisal. A mí también, la playa sí. Aunque me gustó más el ojo de agua de Sisal que el de Celestún. Estaba como más escondidito. También cuando fuimos, o sea, al final era como un tour como más privado, ¿no? Ajá. Y como que disfrutas más porque hay menos gente y al final el agua no está tan revuelta. Está chulo, ¿verdad? Ay, me encanta. Esto es el paraíso. Esto sí es el auténtico paraíso. Qué locura, chicos. Bueno, chicos, para la gente que quiera venir aquí a Celestún, contaros que está a... Bueno, menos de 50, ¿no? ¿Cómo? Kilómetros. No, más, amor. No, menos. Como 80 kilómetros de Mérida. ¿Qué va? Sí. Claro que no. Sí, ya hay que ser. ¿A poco sí? ¿A poco sí? Pues sí, estaba más de 50 kilómetros, pero está como eso, una hora, hora y 10 minutos. No, una hora, una vez. A lo mucho, a lo mucho. Así que está muy bien, muy bueno, me encantó. De hecho, creo que es la mejor playa que yo he visto aquí en Yucatán. Me gusta más que Progreso, incluso, por el hecho de ser no tan turística, sino como más paradisíaca, más así como más de películas. Está muy guay, muy bonita. Me gusta mucho, la neta, y no me quiero ir. Está precioso. Nos quedamos aquí, amor. Nos quedamos. Una casita por ahí no habrá, ¿no? Sí, una casita, mejor. Alguien que tenga una casita por aquí que me pueda rentar. ¿Cómo ven? Ay, amor, me llevo a las olas. Pero aquí no llega Telmex. Sí, Telmex. ¿Sí, Telmex? Sí, porque antes por ahí yo leí Red Wifi Infinitum. Ah, mira, pues mira, nos venimos a Telestum, ¿eh? ¿Cómo ves? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ay, amor. Me entró agua en los ojos. Abri la nariz. Sí, 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 sí. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Pero vente! Chicos, yo ya salí porque nos tenemos que ir ya de silla y de remojo. No trajimos ni toallas ni nada. Y no tiene pensado salir. No sé qué le pasa a este hombre. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado Telestum. A nosotros la verdad nos encantó. La playa es súper bien. O sea, me encantó. La playa es preciosa. El agua está súper caliente. Y muy cristalina, la verdad. Pues al final en Yucatán siempre hemos visto el agua como media revuelta y así. Bueno, en progreso la primera vez que fuimos estaba muy cristalina. Es verdad, estaba más cristalina. Como en octubre o así fue la primera vez que pisamos Yucatán, la verdad. Y muy bien, muy bien. La verdad, la tranquilidad también me imagino porque hoy es un día de semana, no es fin de semana. Hay gente que trabaja, gente de medida que igual no puede venir por eso. O sea, es un fin de semana esto, no sé cómo puede estar, pero la verdad. Pero la verdad, hoy, que es un martes, está súper, súper bien. Me encantó. Así que vengan, muy recomendable. Todo lo que hicimos, muy recomendable. Así es, grana. Un beso enorme, chicos. Os queremos y nos vemos en el próximo vídeo.